Sí ¿Por qué no simplemente la mató? No, pera, ¿te era una araña mágica? ¿Y si me echó un hechizo o algo así? ¡Hágalo visible entonces! No puedo ¡Su pinche ma... ¿Por qué no? ¿Recuerdas el control mágico que mencioné? ¡Ajá! Lo perdí Se puede decir que perdimos el control de la situación, ¿eh?